Seguro Uy, giro ¿Qué se te deja? Uy, giro Uy, giro Uro, uro, chorón Uro, corre, corre Coro, corre, corre Uro, corre Uro, corre Uro, corre Onde está tambor Uro, corre Uro, corre Uro ¿Dónde está el tráumen? ¿De dónde está el tráumen? ¿Me da gente abri? ¿Bérense el tráumen? ¿Dónde está el tráumen? ¿Cuál es el tráumen?